Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Visitando los templos donde se gestan las grandes historias y los héroes. Lo que pasa dentro de cada estadio y sus alrededores es como una religión, que cada domingo tiene su vida de culto. En donde el campeonato es el cielo, el gol es el milagro, el balón la oración y el estadio, el estadio es su templo. ¡Gracias por ver el video! 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 a los infantiles, porque por la edad mía, tenía 15 años, me vio el técnico de juvenil, me dice, no, que venga a entrenar la próxima semana con los juveniles, que sean más grandes. Me vio el técnico del primer equipo, a la otra semana me dijo, no, que venga a entrenar con el equipo de honor. Don Elías empezó en el equipo de Valparaíso, que es Santiago Wanders, tuve la oportunidad de jugar en Peñarol, equipo que nosotros ya visitamos, luego jugó en Internacional de Porto Alegre y también jugó muchas veces con la selección chilena, yendo a cuántos mundiales? A tres mundiales. A tres mundiales. De esos tres mundiales en el que tuviste la oportunidad de participar, ¿cuál fue el mejor momento que pasaste en alguno de los tres y por qué? El mundial del 74 en Alemania, porque fui elegido el mejor central del mundo ahí y estoy en el equipo, salí en el equipo del mundial, digamos, salí al titular ahí, junto con Beckenbauer. Nada más y nada menos. Ha recibido todos los premios que usted quiera, como mejor jugador defensa del mundo, en dos oportunidades. Tres veces mejor jugador de América, ganando la inclusiva Pelé. Ha figurado en listas en las cuales hacen como la nómina perfecta de la historia del fútbol y su nombre está ahí. Yo tuve la suerte, jugaba en una época en que había grandes jugadores, yo ya te nombraba a Valderrama, a Ortiz, y te iba a Brasil, Pelé, Rivelino, y ahí sí, jugué contra Johan Cruyff, jugué contra Maradona, jugué contra Platini, jugué... O sea, ¿qué más puede Artime jugar allá, Oniga, Roja, todo en Argentina, Uruguay, Pedro Rocha, Montero Castillo, toda esa gente que era una etapa como de oro, ¿me entiendes? No solo en el amor. En el amor hay que tener pasión, pero en la vida. Lo que tú haces, lo haces con pasión. Tú cuando te dedicas a algo, tienes que hacerlo bien. O ir a hacerlo a media... No sirve. No, no sirve. Entonces yo cuando ya dije, bueno, el fútbol es lo mío, yo seguí estudiando. Y siempre me di cuenta que es sumamente importante. Yo después, incluso siendo ya jugador, seguí estudiando. Yo tengo cuatro años de leyes. Y después me di cuenta que más de abogado, el periodismo era para mí. Estudí en periodismo. No, no lo puedo creer. Claro. Y que afuera esté tu nombre. Este está el nombre afuera. Fíjate que eso, mejor para mi familia, digo yo, para los que vienen. Yo tengo un nietito que se llama Elías Figueroa, igual que yo se llama. O sea, él es el dueño del estadio. Cuando venimos acá, me dice, hey, nada, ¿qué? Tenemos estadio los dos. Sí, le digo. Ay, mi vida. Ahí. Ahí está. Ahí está. No podíamos irnos de Chile sin hacer algo especial que es. Visitar el único museo del fútbol aquí en Chile, el Museo de Colo Colo. No nos veíamos desde el tiempo. Desde un estadio. Desde hace un estadio, sí, exacto. O sea, la verdad es que nos encantó la forma de cómo nos contó la historia del estadio nacional. Y, bueno, cuando estuvimos hablando con él, cuando estuvimos hablando con él, nos dimos cuenta que es hincha de Colo Colo. O sea, qué mejor persona que nos cuenta la historia también de cómo se formó el Colo Colo, quién creó el Colo Colo y además la historia del estadio monumental. Colo Colo es el nombre de un guerrero del pueblo mapuche, el pueblo que estaba en Chile cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Se decía que Colo Colo era el más sabio de todos los mapuches. Los que fundan Colo Colo principalmente son profesores de colegio, son profesores, cierto, de primaria. Y da la idea que quisieron elegir el nombre de un mapuche que ocupara más la cabeza que la fuerza. Bueno, tuve la fortuna de jugar durante 10 años acá en Colo Colo. Hoy en día estoy a cargo de toda la captación de Colo Colo. Estoy a cargo de todas las escuelas de fútbol que tenemos en el país. Tenemos 85 escuelas. Lizardo Garrido, tal vez a ustedes no les suene familiar, pero aquí en Chile, en Santiago, resulta que es un defensa que fue muy importante para Colo Colo, el equipo más popular aquí en Santiago. Yo llegué el año 75 acá a Colo Colo a probarme, como llegan todos los niños. Me probé seis veces en Colo Colo y no quedé. Le dijeron seis veces no. Seis. Y a la séptima, todo salió perfecto. Y el tipo fue una superestrella. Y bueno, y las satisfacciones más grandes sin duda que he tenido en Colo Colo es haber ganado la Copa, ganamos la Sudamericana y ganamos la Recopa en Tokio. El fútbol me dio la posibilidad de conocer casi todo el mundo. El fútbol me dio la posibilidad de poder educar a mis hijos. El fútbol me permitió conocer a mi familia en mi vida entera. ¿Por qué el estadio se llama Estadio Monumental? Porque este estadio está bajo tierra. Este estadio, de hecho, durante mucho tiempo los hinchas rivales le dicen el hoyo. Entonces, ¿qué pasó? Que el proyecto original del estadio tenía contemplado ser un segundo piso, una segunda bandeja arriba, donde el proyecto original era que el estadio llegara a tener más de 120 mil espectadores. O sea, el proyecto era que el estadio fuera el segundo estadio más grande en Sudamérica después de Maracaná. Pero no se pudo concretar, entonces por eso tiene el nombre Estadio Monumental, que da la idea de que fuera muy grande, pero es porque nunca se concretó el proyecto final. Increíble también la historia del equipo que juega en el estadio Monumental, el Colo Colo, ya que es un equipo que siempre está de luto. Y donde la figura más importante, y que la van a encontrar muy repetido en este viaje, es el personaje que está aquí, que se llama David Arellano. David Arellano fue el fundador de Colo Colo, primer capitán, primera figura, primer goleador. Colo Colo fue una gira el año 27, donde jugó en Ecuador, en Cuba, en México, en Portugal. Y en España hay un partido en el cual David Arellano recibe un golpe que le provoca una peritonitis y muere en España. Entonces también Colo Colo tiene un jugador mártir. Hay una cosa que hasta el día de hoy la camiseta de Colo Colo tiene, que es arriba, hay una franja negra, que es el luto eterno en homenaje a David Arellano. Fíjense por ejemplo acá, esta es una imagen de los años 40, Alfonso Domínguez, famoso goleador, tiene luto, fíjense, ahí hay un luto, etc. O sea, siempre ha habido un luto en la historia de Colo Colo para recordar que sin David Arellano el equipo nunca hubiera existido. ¡Box de hombre, por ejemplo! ¡Jo! ¡Jos y vamos! ¡Si! Vamos, 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 vamos! Quiero saber si como tú, siendo el guardián de este templo, me das permiso de pasar. Por supuesto. ¡Qué maravilla! Exjugador de fútbol, el señor Sergio Salinas. Bueno, Sergio, ¿no cómo hace para tener una cancha tan bonita, tan bien cuidada? ¿Qué hay que hacer? Yo sé que un futbolista profesional necesita tener una buena carpeta. Tiene que tener una cancha que tenga un buen color, que esté pareja, que tenga las dimensiones, que esté bien mantenida. ¿Qué significa un estadio para ti? Oh, como tú lo dices, tiene que ser un templo. Para mí el estadio tiene que ser un templo donde la gente que venga a ver un partido de fútbol, ya sea de selección o de equipo nacional, tiene que empezar viendo una buena cancha. Tiene que empezar viendo un lugar donde pueda disfrutar de un buen fútbol. Maravilloso. Y por último quería preguntarte, ¿qué se siente saber que tú eres el guardián, el encargado de preservar y de cuidar esta cancha? Es difícil asumir esa responsabilidad que hay de ser el guardián, como tú dices, ser el jefe o ser el encargado de algo. Yo a veces me paro y miro y nunca estoy conforme, porque siempre hay algo que hacer. ¿Qué? Tengo que correr. Te dieron permiso, Santi. Te dieron permiso, Santi. Estos dos hombres son muy importantes y sobre todo este templo es muy importante para ellos, porque cada uno en su generación logró cosas importantes. Aquí comencemos por el papá. Así es, tuve la gran suerte, ¿no es cierto?, que este estadio se inaugurara el año 74. Se fue un partido nacional, partido de competencia, donde no existía nada, pues. Solamente las bases de los asientos eran todo cemento. Y bueno, yo estaba por Colo Colo jugando y afortunadamente le ganamos a Aviación, un equipo que estaba en primera edición que ahora desapareció. Le ganamos 1-0 y ahí fue el puntapié inicial de este estadio. Y se hizo la reinauguración. Así es, el año 89 se reinauguró ya obviamente con todas las instalaciones mucho más adecuadas para un estadio de primer nivel. ¿El 30 de septiembre? El 30 de septiembre del 89 con la Miss Universo chilena Cecilia Boloco, que llevo en un helicóptero acá. Gran Cecilia Boloco. Y tú hiciste parte de la nómina. Así es. Que jugó ese partido. Yo jugué ese partido y tuve la fortuna nada más de hacer un gol. ¡Ja! Le ganamos a Peñarol de Uruguay 2-1, un recuerdo obviamente imborrable. Impresionante. Y cuando nació este caballero, ¿tú querías que él fuera futbolista? ¿Estaba entre tus planes? Bueno, imagínate que él vivió acá también. Que cuando era chiquito, yo venía a entrenar, no tenía con quién dejarlo y me acompañaba por ahí, le pasaba un balón de fútbol. Mis primeros pasos yo creo para aprender a caminar los días acá en el Monumental. Entonces para mí todo esto era muy familiar, los compañeros de él que en ese tiempo eran ídolos en el fútbol chileno. Para mí eran los tíos, la gente que veía todos los días, que estaban en mi casa. ¿A ti cómo te fue con la Copa de Libertadores? Mal, mal porque perdimos la final contra Independiente. Jugamos el primer partido allá y fue un robo. Porque primero nos expulsaron un jugador que era importantísimo, Sergio Ahumaga. Después de eso, ¿no es cierto?, nosotros íbamos ganando 1-0. Y ya faltaba muy poco tiempo para el término del partido. Y hay un centro bien pifiado y el arquero nuestro sale muy confiado a tomar la pelota y lo metieron con pelota y todo dentro del arco, que era foul en cualquier cancha del mundo. Y después cuando jugábamos acá, ¿no es cierto?, la revancha, acá los Caceles le anularon un gol, pero totalmente legítimo. Donde por lo menos habían 4 o 5 defensas habilitándolos, pero igual cobraron upside y nos limitaron también a que nosotros no saliésemos campeones acá en nuestro país. Siempre es un cliché, porque es un cliché, el decir que el fútbol siempre tiene venganza, siempre tiene revancha. Y la alegría más grande, te digo yo, inclusive mucho más de la final que yo jugué, fue cuando ellos salieron campeones, cuando mi hijo hizo, y después te voy a contar, cuando hizo el tercer gol, ¿no es cierto?, que fue el gol de la tranquilidad, el gol que por fin el Chile podría gritar que fuimos campeones en algo, porque hasta ese momento siempre y en muchos partidos íbamos ganando 1-0, íbamos ganando 2-0 a nivel de selección o a nivel de equipo, y siempre o salíamos perdiendo o salíamos empatando. ¿Y para ti cómo fue ese momento? ¿También se sintió como una oportunidad de revancha? Sí, porque yo crecí escuchando esa historia de la final contra Independiente, entonces claro, a medida que nosotros fuimos avanzando en las etapas, que veíamos un grupo muy fuerte, muy consolidado, y que realmente teníamos expectativas de poder llegar muy alto, cada vez se estuvo haciendo más cercana la posibilidad de reivindicar lo que le había pasado a ellos. Marcelo desborda y pasando el área grande por fuera, mete el centro hacia casi al sector medio donde yo vengo entrando. ¿Era una jugada que se hacía bastante? Sí, claro, nosotros entrábamos mucho por los costados, y el arquero de Olimpia era Bataglia, él estaba cubriendo el primer palo y cuando viene el centro, sale inmediatamente a achicarme, y yo antes que él llegue al cruce le pego a la pelota acá al primer palo, y ahí salgo corriendo y celebrando hacia el otro sector. en ese momento, porque cuando yo hago el gol acá en este arco Que entre paréntesis, el arco tiene mi nombre. Por lo cual le puso el nombre mío, así que un orgullo también. Tiene mi nombre. Sí, en tipo normal. Ah, el arco lo marqué yo. Que un estadio se llame de una manera, que la cancha se llame de otra, pero que el arco se llame de otra manera y que lleve el nombre de un jugador de fútbol, eso sí no tiene precio. Cuando yo hago el gol, salgo gritando hacia el sector, la esquina de allá, veía a la gente saltar, qué sé yo, se pegaban a la reja. Pero cuando me doy vuelta, vienen mis compañeros a saludarme y viene Marcelo Bartichotto. Marcelo me abraza y me dice, Leo, esto es por tu viejo. Y ahí yo me acordé, ahí como que volví a la realidad. Este balón ha viajado con nosotros desde que salimos de Colombia. Y tiene la firma de muchos jugadores y por supuesto para nosotros sería todo un placer y un privilegio que también tuviera la de ustedes. Muchas gracias por el regalo. Hay que devolverla. Es que por el regalo. Lo logramos, con papá e hijo. Aquí ya están. Gracias por haber compartido este momento con nosotros, Santi. ¿Te gustó la familia del fútbol? Me encantó. Yo quiero saber qué comen. ¿Me permite meter un gol en su arco? ¿Cómo no? ¿Usted? Yo, allá en su arco. Tengo que pedir permiso. Por favor. No, se la deis para afuera, ¿ok? A punto. A punto. No, se la deis para afuera, ¿��é de arco? Sí, sí, sí. No, se la deis para afuera, ¿cómo no? No, se la deis para afuera. ¡Gracias!